¡Buenas! ¿Qué tal? Nuevamente acá en Caídas Studio, vamos a hacer un nuevo tutorial hoy día, vamos a hacer un pequeño wave de manos, esto, algo súper fácil, no, no es fácil, pero va a ser fácil, primero mano derecha, la mano derecha hace esto, la mano izquierda avanza, ese es el resultado de este, este va por acá y este va por allá, ¿Cómo hacer eso? Entonces, cuando tú retrocedes con esta mano, hace eso, cuando avanzas, hace eso, ¿Ya? Entonces, lo tú viene hacia acá, entonces avanzas izquierda, el estar acá, se invierte, este va a avanzar y este va a avanzar, eso es, eso es simple, lo voy a poner un nuevo para que la cámara, cache, estamos acá, pago lento, son todas las articulaciones de los dedos, todas, 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 eso es cuando la mano va retrocediendo cuando va avanzando arriba y abajo arriba y abajo arriba y abajo lo mismo con la izquierda en total se puede hacer asi se puede hacer asi se puede hacer asi si si ya se puede buscar que va a irme yendo para arriba y para abajo retrocedo eso eso es gracias por mirar que esten muy bien cualquier duda en los comentarios si tienen alguna medición de que quieren aprender pueden escribirme acá mismo en youtube nos vemos gracias por mirar chau chau no 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 no